Seitu Helados Me lo quedo yo entonces La salida de Peugeot Anunciada el fin de semana Ayer domingo Y la llegada de Fiat casi en simultáneo A ver La precipitada salida del equipo Peugeot Del Super TC2000 Se hizo oficial el domingo A través de su director de marketing Franklin Bendahan Este es un momento Muy especial Para Peugeot Argentina, para Peugeot Sport Para DTA Porque Anunciamos fin de ciclo De Peugeot En el Super TC2000 La decisión responde A una estrategia global De la marca Y nosotros estamos alineados a esa lógica en Argentina Y por eso Así como no sabío entrar en algún momento Y aprovechar el lanzamiento Del Peugeot 408 Y utilizar esta plataforma Como una experiencia producto Experiencia cliente Tenemos en este momento La decisión tomada De entender Que hay un ciclo Que se debe terminar Y que se debe interrumpir Claro que la escudería DTA Que encabeza Ulises Armelini Seguirá en la categoría Porque ya está cerrado El acuerdo con Fiat Para poner en pista Tres tipos En 2019 Lo confirmó Jorge Rizzuto En el Oscar Cavalén En la semana Estaremos comunicando El regreso Este es con la escuadra Del DTA Y con los mismos pilotos Salvo el B. Burgi Rolame O sea Werner Gian Antoni Y Muñoz Marchese Esto ya está todo corroborado Rubricado Jorge Sí Solo Por lo menos de palabra Y Ulises es una gran persona Y por lo menos nos dimos la mano ¿Qué auto será Jorge? Es el tipo Es el mismo que tenemos acá en la Monomarca O sea tiene el casco Ulises Para empezar a armar el prototipo Y se está reuniendo de otros cascos Para terminar los autos Se precipitó muy rápido ¿no? La verdad que no tiene más que 8 días Este Me ha detenido sin dormir Porque he viajado a San Nicolás Y bueno hicimos todo el acuerdo Y está todo cerrado de palabras Falta firmarlo Pero somos gente Que cumplimos nuestra palabra Pura pena la salida de Peugeot Por lo que representa Porque es una marca laureada Con mucha historia Con mucho vínculo Con el SuperTC 2000 Tres autos no más Girolami por ahora Está fuera de las pistas No tendrá auto ¿no? Fuera con esta salida de Peugeot Obviamente es escudería Y difícilmente pueda llegar A conseguir una butaca Un bicampeón de la categoría Sí, 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 sí Va a seguir Muñoz Marchesi Y Gian Antuoni Y Mariano Werner Y el proyecto abarca también El turismo nacional Donde ahí la idea es que Werner esté debajo Como director deportivo ¿Qué pasa con Onda? ¿Cuál es la situación? ¿Qué se supo el fin de semana? Onda está avanzado Como para ser oficial Con cuatro autos Van a correr los dos hermanos Mayo El hijo de Bichín El color roso Y muy probablemente Porque hay varios candidatos Para la última butaca Manu Urcera Había cierta intranquilidad Hace algunos días Por parte de los pilotos Que decían No, todavía no tenemos El ofrecimiento Todavía no hablamos Para el año que viene Hacer usted contundente En el programa de campeones Con respecto a Que bueno Arrancan ahora Terminando el campeonato Las negociaciones Sí Ahora Después del corte Ya por llegar tarde Tire Claro, ya tuvo una multa Una multa Un descuento Lo que nos pareció Era que debíamos Concentrarnos en el campeonato No íbamos a A ganar nada Por charlar una semana antes O una semana después Porque la vocación Es continuar La vocación es continuar Con Marcelo Con los pilotos Creo que hay una Una vocación recíproca De continuar el año que viene Así que la idea era Yo con algunos hablé Y abiertamente les dije Que bueno Terminemos el campeonato Que nos focalizáramos En salir campeón En que Facu saliera campeón Es más Dije el lunes festejamos Cosa que estamos haciendo Y el martes nos juntamos Así que El martes ya tenemos Algunas reuniones programadas ¿Alguien te sondió Para cambiar de equipo? Rumores A mí nadie en concreto Comentarios 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 En el TC Se escucha No se escucha En el TC mucho más Que en el Super Los rumores Ajá Pero en concreto nadie Bueno Pero bueno Todo seguirá Igual la idea de ustedes Más allá de las declaraciones De Pernia Los otros días Pero Que áspero Estuvieron los otros dos pilotos Alejandro del equipo Pernia y Spataro Estaban los muchachos Que no tenemos lo mismo A ver Por supuesto Que las escuché Yo trato de trabajar Y trabajamos O sea Yo y todos los chicos En el taller Para tratar de darles A todos El mismo medio mecánico Por supuesto Que hay veces Que no salen Me volví Muy mal De Buenos Aires A pesar de que Facu Había ganado la carrera Que nos llevamos Un muy buen colchón De puntos Para Para la definición Para lo que hoy Estamos festejando Que era el bicampeonato Que era el objetivo De Cuando arrancamos el año Pero Perdíamos a Leo Con la oportunidad De llegar a la última fecha Con posibilidades Y bueno Y Emiliano Para cerrar Un gran fin de semana Así que A pesar de la alegría De De todo lo que habíamos logrado Y haber ganado La carrera más importante Del año Me volví muy mal Y muy dolido Por lo que pasó Y los entiendo Porque bueno Todos corren para ganar Y cuando no se da Es lógico Que Que así Lo sientan Como lo siento yo Cuando no nos salen las cosas Es así ¿no? Cada uno quiere Tener el auto Tironía en todo Del saco ¿no? Ángel El equilibrio Siempre es complicado Ah bueno Es lo que siempre charlamos Hay que darle una hora De tiempo Cuando se bajan del auto Y después también Estarle cerca Porque también Hay periodistas muy hábiles Que saben Pero hubo declaraciones Hubo declaraciones Hubo declaraciones Siete días después Le dimos una semana No una hora Fue un replay Un replay de nota El tipo que más Presión recibe En el Super Ticio Mil Es Marcelo De Alejandro De todos los pilotos Y bueno Es difícil a veces Lograr el 1, 2, 3 Estábamos cerca Acá en Buenos Aires Pero yo se lo dije a él Por un mensaje privado Que le mandé Que valoraba mucho Lo que hacía Porque trata siempre Dar a lo mejor a todos Y nunca te podés ir contento Al 100% a tu casa Lamentablemente O sea Lamentablemente para mí No para Ale Por ejemplo No hay un piloto 1 Marcado en el equipo ¿Qué te gustaría? Claro, totalmente Y es difícil Que a Marcelo Esté contento Al 100% Lo envidiás a Rossi O a Canapino Que tienen Estos dos Va a seguir todo igual Dijo Alejandro Rossi Estos dos campeonatos ¿Vos crees que no te posicionan Un escaloncito por encima No hay ningún problema Yo sé quién soy Pero no Y ni hablar Que los envidi Porque desde la primera fecha Todos corren para él Para ellos Para los dos Para Canapino Y para Rossi Totalmente Es una ventaja Pero no salió un campeón No, no No despiendo No despiendo Pero hay que entender La otra postura Dice Yo si se me Cae Facundo Dice Alejandro Lo hemos hablado hace un ratito Nomás No quiero tener a otro Pernilla Es Espataro Quiero tener una doble Yo entiendo Entiendo O sea Medio en chiste Medio en serio Está bien Entiendo la postura Alejandro Yo entiendo La posición de Facundo Lo hemos hablado Infinidad de veces Y Yo debo pensar en Renault Lo primero que tengo que pensar Es que Renault Salga campeón Y tan mal no nos fue Estos últimos dos años O sea Tan mal no nos fue Con dos estructuras El cual de vuelta Decían que era una locura Tener dos estructuras Y Salimos campeón El año pasado Parecería que la fórmula De tener un piloto Número uno Es la ganadora Sin embargo Facu lo ganó Con tranquilidad Si no se hubiese roto Lo de De vuelta Lo de Leo Teníamos una segunda posibilidad Para salir campeón Así que bueno Si quedamos por ejemplo Peleando Todos los dos Hasta Rossi Vos tenías dos autos Contra Uno que tenía rivales Totalmente Además Son como dices Son fierros Todo puede pasar Y bueno Hay mucho esfuerzo De sponsor Terminal Y de mucha gente Para que un auto De reno Salga campeón Y es eso Lo que hablamos siempre A principio de año Por supuesto Que sé que cada uno Tiene su preferencia Pero yo Sé el trabajo Que hace Marcelo De tratar De darle El mismo elemento Técnico A todos los pilotos Y que todos Desde la primera carrera Tengan la misma posibilidad Nos estamos despidiendo Llegamos al final Tiempo fecundo Había puesto en la etapa Oscar Fittipaldi En la revista De la otra semana Que no la viniste a ver El hombre gana siempre No, no Tuve un casamiento El domingo Y estuve festejando Está muy bien ¿Cómo viene? ¿Cómo te ves Para lo que viene? Me tengo mucha fe 10 días 11 días Vamos a salir campeones ¿Cómo? Vamos a salir campeones Rossi es más rival Dijiste que cana Pino A casi una semana Y porque el potencial Que tiene para las clasificaciones Le daría 3 puntos extra Que los podría administrar Muy bien el día domingo Nosotros Si ganamos la pole La serie y la final Somos campeones Así que confío En que Vamos a A tener un gran fin de semana Marcelo Felicitaciones Por el gran año Otro gran año Muchas gracias Dejame agradecer Bueno Alejandro Reggi Por todo el apoyo A Facu Bueno Por el gran año Y a toda la gente Que tengo atrás en el equipo Alejandro Zaparrat Oscar Falcinelli A Kike A Luis A los chicos del auto De Facu Y a todos A Juan Pagura A todos los chicos Del taller Que hacen un gran trabajo Para lograr Todo lo que se está logrando Ángel Otro título más Alguna vez Decía la producción Claudio Leñani Miguel Páez Tenía el apoyo Traverso Y le ganaste campeonato ¿No? ¿Cierto profesor? En Italia también Le ganó bien En Italia también Pero eso me sirvió De experiencia Y a veces lo charlo Yo con Facundo Y los chicos O sea A veces ser número dos No significa No tener la posibilidad De ser número uno Yo era el número dos Y no me creía En el número dos Yo sabía Que el potencial Y pude ser campeón Así que Creo que se trabajó Muy bien Se va a seguir trabajando bien Si acá Alejandro Tiene toda la continuidad Para darnos Así que Feliz por estar compartiendo Como dije antes Un equipo técnicamente Muy poderoso Con Marcelo a la cabeza Y toda su gente Y con los grandes pilotos Que tenemos Estamos en el final Alejandro Reconocimiento también A Renault En tu persona Y a todas las automotrices Que siguen En momentos complicados Respaldando el deporte Bueno Muchísimas gracias Y nada Agradecer al equipo Son ellos los que han Ganado el campeonato Por bicampeones Por segunda vez Así que muy orgullosos Salud campeón Gracias Un fuerte abrazo Para todos los integrantes Del equipo Son amplios merecedores De esto Gracias Hasta mañana Chau Aficiaron Mesa de campeones Volcar Concesionario oficial Mercedes Benz Grupo Sancor Seguros Seguro para siempre Toyota Gazoo Racing Argentina Pushing the limits for better Morel Bulles La confianza es todo Martínez Sosa Martínez Sosa Asesores de seguros No te olvides Termas de Río Hondo De temporada Todo el año Nakata Dirección Y suspensión FISPA FISPA Lo nuestro Pura pasión Say tu helados Para disfrutar Todos los días del año Seguro Oral Às Espíritas FISPA FISPA SOS FISPA SOS TESTAS MOFES